El relicario de Filotea y Bettina Galo se complacen en presentarles para toda Hispanoamérica la primera traducción al español del libro La Crisis Actual de la Santa Sede, probada por la profecía, del Cardenal Henry Edward Manning, escrito en el año 1861, en cuatro lecturas. Introducción Al reverendísimo John Henry Newman, de la Congregación de San Felipe Neri Mi estimado Dr. Newman, Hace cerca de tres años, usted generosamente unió mi nombre con el suyo, en la dedicación de su último volumen de Sermones. Permítame probarle cuán agradecido fue para mí estar de cualquier modo unido a usted, pidiéndole me permitiera unir su nombre con el mío en este inadecuado retorno. Pero como usted sabe, es el trato antiguo. Usted fue muy generoso al tenerme como su amigo por ya cerca de treinta años, y eso me dice que ya ambos estamos tocando esa etapa de la vida cuando los hombres pueden mirar atrás y medir el camino por el cual han viajado. No es cualquier cosa haber estado en una vida activa de mucha intensificación y labores por más de un cuarto de siglo y por una generación completa del hombre. Con muy pocas excepciones, todos los hombres que tuvieron patronato y poder, cuando nuestra amistad comenzó, ya han partido, y una nueva generación ha nacido y crecido a la madurez desde que nacimos. El hombre es siempre tentado a pensar en los tiempos en que se viven significativos eventos, en la vida más allá de otras eras. Más, al permitir esta comuna enfermedad, pienso que no estaríamos muy equivocados al considerar como excepcionales los treinta años en los cuales, comenzando con la emancipación católica, abarca la restauración del episcopado católico a Inglaterra, y termina con el movimiento anticristiano de Europa contra la soberanía temporal de la Santa Sede. Podría agregar que para usted y para mí, este periodo tiene otro alto y singular interés en el movimiento intelectual, el cual surgió principalmente en Oxford, y se ha hecho sentir a través de nuestro país y nuestros tiempos. Usted ha sido un maestro de obra en esta labor, y yo un testigo de su crecimiento. Usted permaneció por mucho tiempo en Oxford, aún con todos sus desfiguramientos, tan querida para los dos, pero fui retirado a distancia y tuve que trabajar solo. Sin embargo, a usted le debo una deuda de gratitud por su asistencia y luz intelectual, mayor que a cualquier otro hombre de nuestra era, y me da una sincera gratificación el hoy públicamente reconocerlo, si de ningún otro modo pueda yo retribuirlo. Entre las muchas cosas que dan un serio y vívido interés a este momento, es el pronunciado y explícito desarrollo de cualquier lado de los dos grandes movimientos intelectuales, cuyo curso hemos observado por largo tiempo. Hubo un tiempo cuando aquellos que ahora se oponen como católicos y racionalistas, estuvieron, aparentemente, en cercana y perfecta identidad de convicción. Más bajo la forma de una opinión común, allí se escondía, aún entonces, el antagonismo esencial de dos principios, cuya divergencia es tan amplia como la fe divina, o la opinión humana puede interponerse entre las mentes de los hombres. Mientras cada año ha confirmado con luminosa evidencia las razones por las cuales para usted y para mí elevaron las convicciones del intelecto hacia la conciencia de la fe, y nos ha revelado la unidad divina y dotaciones de la única iglesia de Dios, algunos de los cuales estuvieron a nuestro lado o sentados a sus pies. Han sido retrocedidos, como por una oleada, hacia el anglicanismo, protestantismo, latitudinarianismo, ideísmo racionalista. Mientras el carácter y soberanía divina de la una iglesia católica y romana, con las prerrogativas del vicario del verbo encarnado, se nos han manifestado en una amplitud y majestad que exigen la amorosa obediencia del intelecto, corazón, voluntad y todos los poderes de nuestra vida. Otros que una vez amamos bien, ha venido a encontrar su principal reclamo a la capacidad política en una norma, la cual para mí es simplemente el preludio del anticristo. La política italiana de Inglaterra no tiene otro nombre, y me asombro de que el gran pueblo francés, tan sensible a la preeminencia inglesa, tan celosos de la influencia inglesa, y tan justamente despectivos de las absurdidades del protestantismo inglés, se hubiera dado el lujo de ser hostigados o acorralados para lograr una legislación de odio hacia la Francia católica, superando todas las esperanzas de la Inglaterra protestante. Para despojar a la Santa Sede de su soberanía temporal, ha sido desde Enrique VIII la pasión de la Inglaterra protestante. Pero nunca soñó con lograr su objetivo de predilección por la mano de la Francia católica. Esto es un logro incomparable. Apenas escribí a esta línea cuando leí el debate en la Casa de los Comunes, The House of Commons, sobre la política exterior del gobierno. No creo que a usted o a mí se nos tache de apologistas para las prisiones napolitanas, si son tan malas como las nuestras lo fueron hace algunos años, o para la tortura de Nápoles, si hubiera en ella una partícula de verdad, lo cual hago más que dudar. Usted y yo no tememos ser considerados amadores del despotismo o del absolutismo o aún del gobierno represivo. Pero creo que ambos podríamos juzgarle como un espectáculo melancólico cuando vemos a la Casa de los Comunes desviados por declamaciones en estos temas cuyas leyes han creado la Europa cristiana y todo lo que es valioso en la Constitución inglesa para aprobar una legislación subversiva de la sociedad europea. La ley de las naciones, derechos públicos, tratados establecidos y posesión legítima son, sin duda, para la escuela moderna de políticos, nulos y sin significado. Son, sin embargo, las realidades que unen a la sociedad y constituyen las pruebas morales por las cuales la justicia de una causa es llevada a cabo. La ley que las viola es inmoral. Su fin es desorden público y su triunfo será su propio castigo. Ahora no tengo convicción más profunda que la de que este movimiento anticatólico, guiado o estimulado por Inglaterra, tendrá su triunfo perfecto y reinará por un tiempo supremo. Y luego que, tal vez antes de que estemos en nuestras tumbas, todos los que han participado en él, príncipes, políticos y el pueblo, serán azotados por un conflicto universal con revolución y una guerra europea, a lo cual 1793 y las guerras del primer imperio son, pero un tenue preludio. Lo que más me apena y alarma es ver que hombres que una vez creyeron en un alto orden de política cristiana ahora se propaguen contra la santa sede, la doctrina de nacionalidad y la lejalidad de la revolución, la cual si se aplica a Inglaterra sólo fracasaría en desmembrar el imperio porque acabaría en sangre. Parecería que el hombre ha perdido su luz. Si no, ¿cómo podríamos explicar la ceguedad que no puede ver que el conflicto de Francia y Austria ha debilitado la sociedad católica de Europa y le ha dado a la política protestante de Inglaterra y Prusia una denominancia de lo más peligrosa? No tardará mucho antes de que una guerra europea gaste y desgaste los poderes de la sociedad cristiana, incluyendo a protestantes y católicos por igual, y dará una fatal predominancia a la sociedad anticristiana o una revolución la cual se prepara por todos lados para su última lucha y para su supremacía. La sociedad católica de Europa se debilitó. La sociedad cristiana a su vez pronto seguirá. Luego viene el azote. La convicción que tengo de que una gran retribución se aproxima sobre el movimiento anticatólico de Inglaterra, Francia e Italia se presta a más certidumbre por el hecho de que el punto crítico en todo el conflicto, la llave del todo y el último triunfo que ganar es el destronamiento del vicario de nuestro Redentor. El poder temporal del Papa se nos dice ha sido el gran impedimento para la paz de Italia y Europa. Esto es lo que distribuye y organiza los dos espectros. Quien un mecum contra me est. Vendrá su día y el vicario de Jesucristo esperará su momento. Si moram fecherit expectailum quia veniens veniet et non tardavit. Mientras tanto, Inglaterra se prepara para su propia disolución. ha encabezado a los no creyentes de Europa y ahora devorará a sus propios seguidores. La reforma ha hecho sobre ella su trabajo. El protestantismo como la camisa de Nessus se adhiere a la carne de Inglaterra y su día por fin llegará. Se nos dice que el hombre tiene unos 83 parásitos que viven sobre su sustancia. La iglesia anglicana de igual manera da pábulo a toda herejía y alberga dentro de su sistema lo que la viviente iglesia de Dios expele y expulsa. En este momento en la iglesia establecida existe en estado formal sabelianismo pelagianismo nestorianismo calvinismo luteranismo swinglianismo naturalismo y racionalismo. Doy por alto una multitud de otras herejías formales y nombro sólo éstas porque tienen una definitiva y activa existencia en el establecimiento y se reproducen a sí mismas. Es la intrínseca animosidad de este compuesto de herejías que dirige el poder político de Inglaterra contra la iglesia católica y sobre todo contra la santa sede y le da a Inglaterra la melancolía y mala preeminencia como poder del mundo de lo más anticatólico y más anticristiano. En las siguientes páginas he procurado pero para tan gran tema de lo más insuficientemente mostrar que lo que sucede en nuestros tiempos es el preludio del periodo anticristiano del final destronamiento de la cristiandad y de la restauración de la sociedad sin Dios en el mundo. Pero tarde o temprano así debe ser. En cuanto al hijo del hombre él se marcha conforme está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre será entregado. Mejor le fuera al tal si no hubiese jamás nacido. San Mateo veintiséis versículo veinticuatro Que Dios nos libre de participar aún con el silencio en la persecución de su iglesia. Créame mi estimado doctor Newman afectuosamente siempre su servidor H. E. Manning Santa María Bayswater en Londres Pascua de Resurrección 1861 Fin de la introducción de la optimum en Londres la acta de la segunda o la fortale la ventana Gracias por ver el video.